Hola amiguitas, amiguitos, miren, vamos a preparar unos, este, hola amiguitas, amiguitos, miren, vamos a preparar carne de puerco con elote y calabacitas. Tres jitomates vamos a tostar y tres jitomates los vamos a este, a picar. Y aquí tenemos dos dientes de ajo y tres chiles costeños, entonces ahorita vamos a desgranar los elotes y vamos a picar la calabacita y después vamos a sazonar la carne para que ya vayamos avanzando. Ahorita voy a poner la cazuela a calentarse, ya está bien seco la carne, lavadito, ahorita voy a poner el aceite a que se queme y vamos a sazonar la carne. Ok amiguitas, miren, ya se quemó y ya lo dejé enfriar un poco, entonces ahora ya le vamos a poner la carne, lo lavé, lo saqué un poco para ahorita no salta. Miren amiguitas, ya tengo aquí los tres jitomates tostados con el ajo, el chile costeño tostado y aquí ya piqué los jitomates y ahorita voy a picar las calabacitas y ya lo tengo el elote ya desgranado, miren aquí está. Y ahora ya nada más vamos a este, a picar las calabacitas y la carne ya lo tengo en la cazuela. Miren, lo vamos a sazonar, son este dos libras y medio de carne de pierna, miren. Eso es, que le puse para ser estelizado. Amiguitas, miren, ya está todo picado, aquí tengo el cilantro que no les mostré y aquí ya voy a molcajetear mi comino. Entonces ahorita este lo voy a deshojar y lo voy a lavar bien para ponerle la comida. ¿Qué vamos a hacer? Miren, este no les mostré cuando yo les mostré los ingredientes, pero ahorita les estoy mostrando. Ok, ya amiguitas, miren, ya molcajeteé el comino, pues se desaparece, pero le vamos a poner un poquito de agua para que salga todo el comino. Y ya vamos a moler nuestros tres jitomates que aquí los tengo y los dos dientes de ajo o los chiles. Miren, los tosté y ahora vamos, esto lo vamos a moler, pero a qué le vamos a echar así. Ok, amiguitas, aquí ya le vamos a poner, miren, el elote. Y el jitomate, el que no lo molimos. Ahí lo dejamos, ya se está cocinando con el, con la carne y al último, yo les voy a ir mostrando, miren, ahorita lo vamos a dejar ahí para que se cocine el jitomate. Ok, amiguitas, aquí ya le vamos a poner la salsa que molimos, miren, esperamos a que hierva, como unos cinco, de cinco a seis minutos, y ahí ya le vamos a poner las calabacitas y el cilantro, miren. Lo dejamos que siga hirviendo más. Ok, amiguitas, miren, ya está cocinadito la carne, ahora le vamos a poner por último las calabacitas y el cilantro que le vamos a, a que le dé el toque. Miren, le vamos a poner, como yo les digo, que yo le he hecho algo de cilantro porque me gusta, pero si a ustedes no les gusta, échele una ramita, dos ramitas. Pero yo como me gusta, entonces, por eso es que ven que le he hecho demasiado. Ok, amiguitas, amiguitos, miren, ya está el guisado, ahora ya nada más se los voy a presentar. Ok, amiguitas, amiguitos, miren, ya está el guisado que preparamos con carne de puerco, elote y este, calabacitas o carne de cerdo también. Este, las dos, las dos cosas es la misma carne, miren, así prepárenlo en casa y ya verán que delicioso. Ok, si quieren, este, amigos, amistades, vecinos, comenten, comenten y gracias por su like. Ok, bye.